¿Qué dice Rafa? ¿Cómo andamos? Aquí vamos a hacer este edificio, como si fuéramos rumbo a Nacozari, pero vamos al arroyo del Agua Caliente. ¿Usted desde cuánto tiempo tiene conociendo para acá está Rolando? Toda la vida, ¿cómo tiene? Toda la vida. Y el conocimiento es uno arriba de 35 años. ¿Y aquí, por ejemplo, qué cambios ha habido desde que conoce aquí? Por ejemplo, la salina, ya es nuevo. Ya han metido algo nuevo. Las parrías, los barcos, todas esas cosas ya van a montar. Sí, sí. Y próximamente ahorita vienen las pavimentaciones. Ah, sí, van a pavimentar para la mina, Nacozari. Sí, van a pavimentar. Sí, van a pavimentar. Sí, ya aquí vamos a llegar al vadito. Esta carretera van a acosar y a la mina, a la mexicana. Grupo México. Pero nosotros no vamos para allá. Vamos a agarrar para arriba. Puro arroyo. Puro arroyo vamos a agarrar. Y aquí ya, ¿cómo le llaman aquí todo el tiempo? ¿Cómo le han llamado? Aquí todo el tiempo el arroyo del Agua Caliente. Pero ahí empiezas. Oh, ahorita vamos rumbo a las aguas termales. Rumbo a las aguas termales. ¿Usted sabe dónde es las aguas termales de ahí? Ahorita para que nos diga ahí. Como no, ahorita los 100 metros de las aguas de Irán. Ah, sí, 100 metros de ahí. Sí, 100 metros. Oh, está bien. Y aquí juntan grava, arena para las pudrir casas, porque está ahí caramado. Sí, para abrir casas, para las aguas. Ah, la grava esta, la arena del arroyo, la agarra para eso. Ahí claro. Ya con el arroyo. Oh, muy bien, dice. Está suave. Un bonito paisaje para acá, ¿no? Muy bonito ni cómo se ve las cosas. Muy bonito, muchos turismos. Sí, sí. Tiene mucha gente a pasear para acá, no a dar la cuenta. La escuela lo llevan todo el tiempo. La escuela acá. Pues, ya no, 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 no. O, ¿desde cuándo lo llevan ya? Porque se supone que a Clarisa le tocó, a usted le tocó, a la toma le tocó. ¿A la clara? A la clara tampoco la tocó. No, 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 no. Ya, ya le puede decir que nosotros ya somos la última generación de vivir. Sí, sí. O, o sea, vamos a suponer que ya tiene rato que, antes era una excursión, ir para allá, ¿no? Sí, sí, todo el año, tres años. Era como una excursión, ir allá, de este... Sí, para mí también me acuerdo que Inestuela también me llevaba. ¿Dónde llegamos al agua estermal o llegamos ahí? No, todavía no. Todavía le falta. Ah, sí, todo tranquilo aquí. Vamos grabando aquí rumbo al agua caliente. La verdad que a mí me gustó mucho ese paseo. La verdad que a la escuela le gusta a la gente también. Porque así está muy suave, la verdad. Vamos a este... A checarlo bien todo. Hay que ir viendo bien. A lo cual le guste. Pues, vamos, seguimos. Ya vamos a llegar a lo que es el agua caliente. Pues, siempre le quedó el nombre de agua caliente. Pues, se puede decir que sí. Este es un mito, como le dije. ¿Por qué no está caliente el agua, no? Sí, sí. Es un agua estermal, el brot de agua caliente, nomás que a distancia ya se fresquea. Pero donde está brotando el agua... Sí está caliente. Sí está caliente. Sí. Sí. De apenas. Como cuando hace frío o no, cuando sale el agua en los arroyos. No lo toco a usted cuando... ¿Cómo le llaman allá? No sé qué. Sí. No lo refiero, por ejemplo, no se puede pegar el nombre ese. Este... Allí, no lo toco a usted con los que iba. ¿No toco a usted? Sí, de este... Cuando está en medio de la misma, va a ver el proyecto de la marina. Sí, muy suave. Sí, muy buenísimo. Sí. Pues es que... le mandamos un saludo a toda la gente. Sobre todo, yo me mandamos un saludo muy bien. A San Nicolás, en el municipio de Monterrey. Allá en Monterrey, al municipio de San Nicolás. Un saludo a toda la familia ahí. Próximamente nos van a venir a visitar. Estamos muy contentos por venirnos aquí. Saludos, saludos a todos. Suicen mucho. Y como les digo, siempre no dejo abajo mi colito natal. Saludos para Loma de Tecuyo. Saludos para Loma de Tecuyo. Quédese mucho y saludos a todos. Desde Villa Hidalgo. Una... Aquí en Amazonía. Desde... ¿De qué contra el alfante? A la botanía. Pues ya estamos a unos... A unos minutitos. Diez minutos. Siempre está feliz. La mina. Pero... Pues con la mona no hubo un problema. No, no. Un carro de esos altos, pues muy suave. ¿Un carro chico no pasa para allá, no? No. Si le tiene láctima, pues... Lo va a dejar la panza el carro ahí. Pero... Es que como es puro monte, puro... Puro feo, puro arroyo, puro piedra. No, no puede. Un carro chico no. Puro picado, digamos. Ahí. Pues aquí... Aquí estamos a la casa. Para todos. Mira, a los amigos, a los amigos, que ya no pueden hablar de los muertos. Hay, pues, bueno, para los maestros, o de los maestros. Me gusta la gallego, y yo conozco, a los maestros, por ejemplo, bien, con ese gasto, pues, por ejemplo, en patrón, o porción de médicos, o igual, pero ojalá llegue a ese dedito a ustedes, como así, como hablaban de mis tres, en la época de ustedes, cuando hablaban de los dos, 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 ojalá que llegue a ese tipo, bueno, que ya no lo pueden ver, y que una vez, como siguen aquí, o personas, también, que comenten, comenten, si ya continuamos para acá, le mando muchos saludos, ahí vamos a estar, a los, 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 ya, 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 ahorita, por lo tanto, van a desvizar las, las palmas, ahí también, ajá, ahí están abajo las aguas, además, ahí es de en el bro, es decir, entonces, ya, ya, ahorita, es puro monte, pero como está muy descuidado, ahorita, la, la forma turística, esta de las aguas, por ahora es que está así, como, antes de la, yo también, sí, pues, era tradición, como dijimos, ahorita, tradición de venir a ver las aguas termales, y, los aborrecientes para arriba, ir a ver a, a los perolíticos, a caparros, las zancas, hay muchas partes donde después de ir a, burro, a caballo, y de todo, arriendo vacas, frente al monte, ahí, no, 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 es una vida muy suave, ahí, ahí, aquí, mero, están las, frente, están las aguas termales, creo que, ahí está la palma, bueno, se dice ahí, se alcanza a divisar, a ver, a ver, a ver si salen ahorita ahí, creo que, sí se van a divisar, aquí, estamos ya, en el mero, agua termales, a cualiente, nada más, hacia el monte, repito, ojalá les guste, le voy a mandar imágenes, de los clientes, tengo unos de los clientes ahí, lo voy a, lo vamos a subir, para que vean, junto a este video, para que vean, lo que se vean, en la visita, que está ahí, 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 y pues, como les digo, este video, que llega a muchas personas, compártan, compártan, denle like, vamos a estar para servirles, y si tienen un comentario, aquí, aquí se lo vamos a responder, si tienen comentarios, respondan, ahí, comenten algo, y se los, vamos a, aquí nos quedamos saturados, nos tuvimos que bajar, a ver, que había pasado, estamos saturados, aquí la troca no avanzó ahí, está un piedrón, es que no la quisimos acelerar mucho, y ya la quitamos, y seguimos adelante, se fijan, está curado, ¿no?, te acordaste, es puro experimento, puro probar ahí, y ojalá, les guste a todo mundo, y llegue a muchos, y ahí, ahí donde están los bajos, sí, andale, cortarlo, y metiéndolo aquí, aquí sube agua, exactamente, salga allí el agua, y luego ya de ahí, y ahí, irse a, para arriba, la río, para arriba, y la caparrota, ya se va yendo, no sé lo vídeo, no se vaya, sí, ahí vamos a ir, no se viene, 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 hasta aquí, y aquí, aquí tenemos uno, saludos, aquí andamos, luego lo vamos a ir, subiendo otros vídeos, adelante, fue algo diferente, con nosotros une, no me mayó, ojo la que mejoremos aquí, cualquier cosa que nos hayan comentado debemos mandar al cliente, saludos, saludos, gracias mucho, desde Hidalgo, Chiquita, con las manos de todos, aquí andamos, saludos, suscríbase en contacto, denle like, y les vamos a agradecer. Ahí está. Pues aquí, aquí está el de este, el nivellito, como le decíamos, el agua caliente, ya les estoy enseñando las imágenes de aquí, el agua caliente, nace el agua de allí, del cerro, del cerro nace el agua y va brotando, la verdad que está muy bonito esa parte, nada más que hay mucha maleza, mucho montecito, pero le falta un poco de mantenimiento, pero aquí, aquí andamos y seguimos sobre este video, pues quiero mandar muchos saludos a todos, dicen mucho, y sobre todo a Monterrey, vamos a mandar un saludo a San Nicolás, a San Nicolás allá Monterrey, algunas personas allá nos ven mucho, saludos, saludos, saludos gente, aquí andamos, saludos familia y a toda la gente que nos ven, cuídense mucho, le mandamos muchos saludos a todos.